Alfonso Reyes Ochoa nació en Monterrey, Nuevo León, el 17 de mayo de 1889. Fue hijo del general Bernardo Reyes, quien fue gobernador de Nuevo León y secretario de Guerra y Marina del gobierno de Porfirio Díaz. Alfonso Reyes cursó estudios de bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria y después ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, graduándose como abogado en 1913. Como estudiante formó parte del Ateneo de la Juventud, estudiando la literatura clásica junto a personajes de su generación como José Vasconcelos y Antonio Caso, en contra de la doctrina positivista. En 1912 impartió clases de Historia de la Literatura en la Escuela Nacional de Altos Estudios en la Universidad Nacional de México. Durante la etapa más crítica de la Revolución Mexicana, vivió en España entre 1914 y 1924, trabajando como periodista y diplomático, además de escribir poemas y ensayos de historia de la literatura. En 1925 fue nombrado como representante diplomático de México en París. Luego continuó su labor diplomática en Sudamérica. En 1927 a 1929 fue embajador de México en Argentina y de 1930 a 1936 embajador de México en Brasil. En 1939 participó en la fundación de la Casa de España en México, institución conocida posteriormente como el Colegio de México, con el apoyo de intelectuales españoles refugiados de la Guerra Civil en su país. En 1940 fue nombrado presidente del Colegio de México y en ese mismo año ingresó como miembro de número a la Academia Mexicana de la Lengua. También fue fundador de la institución conocida como el Colegio Nacional en la Ciudad de México. Alfonso Reyes recibió doctorados honoríficos por Universidades de Estados Unidos y Francia. Falleció en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1959 a los 70 años de edad. Su tumba se encuentra en la Rotonda de las Personas Ilustres. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura otorga un premio con su nombre a personas destacadas en el ámbito de la literatura y de la investigación literaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!